El Salvador es un referente en la guerra contra las pandillas. Eso aseguró el martes su presidente Nayib Bukele ante la Asamblea General de la ONU. El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Bukele dijo que tras cuatro años de gobierno, es la primera vez en la historia que su país ha dado grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. Y explicó que esos sueños pasan porque las personas puedan caminar por las calles sin miedo, los niños jugar en los parques, convertir al país en destino turístico y capital del surf, y que muchos emigrantes deseen volver. Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, aprobar sus propias recetas, y ejecutar sus propios planes. Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la cruzada de Bukele contra las pandillas, lanzada en marzo de 2022. En casi un año y medio, más de 72.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Según las autoridades, se han liberado más de 7.000 inocentes. Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. Gracias. 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 Gracias.